muy bien hola soy jose antonio tacano este vamos a ver cómo convertir un audio si un sonido mono si en estéreo va izquierda y derecha en estéreo la tascam por ejemplo la grabadora con la que yo grabo los audios yo suelo ponerlo en mono pero a veces es necesario podría uno generar algún efecto hacia la izquierda o hacia la derecha de los audios cómo hago para que se pueda generar ese estéreo ese sonido estéreo a partir de un audio grabado en mono si yo le doy clic selecciono este audio esta voz 8 horas los detalles del interior ok le doy aquí donde dice canales de audio clic derecho canales de audio y van a ver que aquí está digamos no se puede mover nada si porque está grabado así incluso aquí bueno etcétera es distinto cuando grabas en estéreo y entonces podrías duplicar los canales pero bueno la solución es bastante simple cancelamos aquí nomás sí y qué voy a hacer voy a selecciono selecciono este primer audio y este primer audio de acuerdo aquí donde dice bueno nos vamos a controles de efecto aquí arriba y aquí donde dice panorámica esto de aquí ok puede ser que esté así no es cierto le damos clic aquí en la flechita y si yo lo llevo acá a la izquierda pues se va a la izquierda no es un audio mono y sólo va a mostrar vamos a escuchar el lado izquierdo cómo sabemos eso miren le doy play y vean aquí si el medidor de audio si no tienen el medidor de audio arriba ventana no cierto medidores de audio de acuerdo bueno entonces en este momento el audio solamente está al lado izquierdo de hecho en la computadora lo escucho al lado izquierdo bueno qué tenemos que hacer duplicamos apretando alt ok apretamos alt duplico y entonces el de abajo lo voy a llevar hacia la derecha ¿no? bueno vean que aquí se generó un nodo eso me voy a ir a este nodo ¿no? aquí arriba me voy a este nodo ¿sí? ok y entonces ahora me voy todo lo llevo al lado derecho ¿no? ¿sí? vean aquí en el medidor luego de estar grabando ok ¿no? ahora sí se escuchan los dos lados voy a des... bueno mejor este de acá lo voy a silenciar con esto lo podemos silenciar este creo que es ¿sí? ok le voy a dar play luego de estar grabando durante... ¿derecha? ¿ocho horas los... ¿no? ahora silencio el de abajo dejo abierto el de arriba luego de estar grabando durante ocho horas los detalles del interior y exterior del... ¡listo! ¿no? jaja ok entonces ya uno puede variar y etcétera ¿no? por ejemplo imaginemos que... quieres hacer un efecto en donde se escuche un lado se escuche otro ¿no? por alguna razón o sea incluso ¿no? este... en... digamos en una sala ¿no? podríamos utilizar algo así voy a seleccionar este de acá lo quito este de acá lo quito y este de acá lo quito ¿no? lo borro simplemente ok vamos a darle play ¿no? y miren aquí el medidor interesante grabando durante ocho horas los detalles del interior y exterior del mapa 3 fuimos en búsqueda... izquierda, derecha, izquierda y así podemos ¿no? estar digamos utilizando ¿sí? los sonidos, el audio que de pronto un ruido entre por la izquierda ¿no? cierto y otro entre por la derecha y en algún momento ¡fum! claro siempre sabiendo que vas a tener bocinas ¿no? como para poder diferenciar bien eso ¡listo! super fácil ¿no? si quieres este... más vídeos sobre premiere sobre premiere, sobre final, sobre photoshop pues aquí arriba te dejo una lista ¿sí? de reproducción de premiere y tengo otros vídeos más muy bien, si tienes alguna complicación, tienes dudas ¿ok? necesitas algo de asesoría ¿no? pues avísame, escríbeme en los comentarios y con gusto realmente con gusto ¿sí? a veces se demora un poco en llegar las notificaciones pero en general yo mismo respondo ¿no es cierto? los comentarios o las preguntas pues muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo adiós 8 horas, los detalles del interior y exterior del mar fuimos en busca del desierto perdido para encontrar este hermoso atardecer chau ¡Gracias!